Este es el reporte de noticias de Confidencial del lunes 9 de octubre. El Consejo de la Unión Europea extendió por un año más hasta octubre de 2024 las sanciones contra 21 funcionarios orteguistas y tres entidades públicas por ser responsables de graves violaciones a los derechos humanos, la represión contra la sociedad civil y desocabar la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua. Los sancionados tienen impedido el ingreso y tránsito por el territorio de la Unión Europea. Además, remarcan que los designados están sujetos a una congelación de activos y a los ciudadanos y empresas de la Unión Europea se les prohíbe poner fondos a su disposición. Este régimen de sanciones fue aprobado por primera vez en 2019 y se ha renovado anualmente ahora hasta octubre de 2024. Entre las 21 personas sancionadas se encuentra la vicepresidenta y vocera del régimen Rosario Murillo y sus hijos Laureano Juan Carlos y Camila Ortega Murillo. Las tres instituciones sancionadas son la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos del Cor. El Consejo de la Unión Europea reiteró en su comunicado que abogan por el diálogo y una salida pacífica a la crisis sociopolítica del país. La dictadura arrestó el fin de semana a los sacerdotes Yesner Cipriano Pineda, párroco de la Iglesia Nuestra Señora de Lourdes en Ocotal, y el padre Ramón Angulo Reyes, de la parroquia Nuestra Señora de Fátima en el municipio de El Rama de la Costa Caribe Sur. Ambos arrestos fueron confirmados por fuentes vinculadas a la Iglesia Católica. Son el quinto y sexto sacerdote detenidos ilegalmente por el régimen en una semana, en una ola de persecución contra la Iglesia Católica. Con ellos suman 13 religiosos encarcelados por Daniel Ortega, incluyendo el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, condenado ilegalmente a 26 años de cárcel, en venganza por negarse al exilio. Una flota de 200 buses trasladará hacia la frontera entre Costa Rica y Nicaragua a los migrantes irregulares que cruzan la selva de El Darién, en un intento por crear un flujo migratorio más ordenado. Según el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, los 200 buses serán acreditados para que pasen de Panamá y crucen el territorio costarricense sin inconvenientes, a partir de este lunes 9 de octubre. La decisión fue anunciada después de una controversial visita de los gobernantes de estos países a El Darién. Ambos mandatarios fueron criticados en redes sociales por observar desde una tarima a los migrantes que salían exhaustos y mojados de la selva. Por otro lado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que se reunirá este 22 de octubre con los mandatarios de países del continente expulsores de migrantes y de aquellos que son parte de la ruta que realizan miles de personas que buscan llegar principalmente a Estados Unidos. Sin embargo, el mandatario no mencionó a Nicaragua, a pesar de ser tanto un país de origen de migrantes como de tránsito. La Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús, AUSHAL, entregó al Papa Francisco un informe sobre la cancelación y confiscación de la Universidad Centroamericana UCA y de la Asociación Compañía de Jesús de Nicaragua. El informe menciona que la deriva autoritaria del régimen encabezada por Daniel Ortega ha defraudado las esperanzas que alguna vez depositó el pueblo de Nicaragua en el sandinismo y que ahora observan con preocupación como un poder temporal arbitrario e injusto, pretende vulnerar los derechos de un pueblo que ha luchado arduamente por ser libre. Los jesuitas señalan en su informe entregado al Papa que la dictadura de Ortega y Murillo han sumido al sistema político del país en el autoritarismo y exhortan a que el apoyo de la comunidad internacional debe centrarse en frenar los avances orteguistas que engullen cada vez más partes del alma y cuerpo del pueblo nicaragüense. Lea los detalles en confidencial.digital. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica te recomendamos el más reciente episodio de las noticias satíricas en Fuera de Broma, titulado Los gringos sandinistas y el escándalo Norton Gate, Ortega y las milicias terroristas de jamás. Nicaragua está con Rusia porque es lo correcto, es lo justo. Laureano Ortega murió, anduvo en Moscú ofreciendo la soberanía nacional a los rusos, mientras el régimen acusó al Partido Indígena y Atama de ejecutar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Nicaragua. El chiste se cuenta solo, pero no está de más decir que la dictadura ha sido la única que ha menoscabado la autonomía de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.